Buen jueves para todos, como cada día un video distinto para platicar de temas que constantemente se tocan en la lucha libre mexicana o en la lucha libre regiomontana. Pareciera ser, pareciera ser que la afición ha perdido el amor por las rivalidades, que la afición ha perdido la pasión por los piques, por las rivalidades. Se olvidaron de las luchas, de las apuestas que existen en nuestro país. El día de ayer lo decía, solamente se lleve del antes. La palabra favorita es el antes. Antes había piques, antes había rivalidades. Y ahora, ahora, cada vez que hay piques y rivalidades, la gente lo confunde. Y la gente dice, otra vez los mismos de siempre. No se cansan de programar a los mismos de siempre. Ya cambien los carteles, siempre son los mismos de siempre. Bueno, entonces no hay que hacer piques. Entonces no hay que hacer rivalidades. Por ejemplo, viene el pique de Rush contra la Park. Uno de los mejores piques en los últimos años. Dos luchadores odiados, dos luchadores rufianes, dos luchadores queridos, polémicos, carismáticos, guerreros sobre el ring. Y la gente dice, otra vez lo mismo de siempre. No me inventes, por favor. Yo le he dicho, a veces hay piques en la lucha libre mexicana que confiar en que van a tener una culminación de apuestas es como confiar en que la selección mexicana de fútbol quedará campeona del mundo. O sea, nunca se va a dar. Santo contra Blue Demon nunca se va a dar. Inclusive Rush contra la Park, aunque me duela, es casi imposible que se dé porque Rush pertenece al Consejo Mundial de Lucha Libre. Con el tema de hoy en día en triple manía y después de casi quince años de rivalidad, creo que Park contra Wagner nunca vamos a tener la oportunidad de verlo en un máscara contra máscara. Hay piques así, de los que me duelen que no se puedan hacer. Pero, lo dije hace unos días en otro video, vivimos en una transición de generaciones. Y esta generación de jóvenes sí tiene posibilidades de terminar en luchas de apuestas. Ojo con estos piques. Penta el cero miedo en contra de el papi de papis la máscara de la dinastía Alvarado. Máscara contra Cabellera. Hay mucha posibilidad de que se lleve a cabo. Jack Evans, el hombre elástico de México, en contra del sucesor de la leyenda extrema, Bestia 666. Jack Evans contra Bestia. Esa lucha va a terminar en Cabellera contra Cabellera. Ya hay un reto lanzado. Daga, el luchador todoterreno, el padre del Strong Style, en contra de Garza Junior. Daga contra Garza Junior, que de hecho, este domingo viene a Monterrey. Y Revoluch, en conjunto con The Crash, va a hacer todo lo posible porque esa Cabellera contra Cabellera sea en Monterrey. Son tres piques. Podemos tener más. Black Danger contra Oráculo, que están a punto de jugarse las máscaras. Si no lo han visto, chequen a Black Danger, luchadorazo de Tijuana. Oráculo viene de Miami. Cuatro piques muy buenos. Sin tomar en cuenta que en Monterrey nació un pique entre el zorro contra Damián 666. Sin tomar en cuenta que el zorro ha renacido con su pique contra Cibernético, contra Charlie Rockstar. ¿Pero qué pasa con la afición? ¿Qué pasa con la afición? ¿En qué estamos pensando? Cuando decimos, otra vez los mismos de siempre. Otra vez las mismas programaciones. Entonces, se perdió la pasión por los piques. Se perdió el amor por las rivalidades. En Monterrey, todo el 2015, todo el 2015, vimos el pique de los Bagners en contra de los Garza. Más de diez, más de diez llenos en un año. Más de diez llenos. No se había vivido. No se ha vivido eso en Monterrey. Un pique que tenga más de diez llenos en una misma ciudad en un año. Bagners contra Garza fue. Terminó en una jaula. La jaula anual que tiene Revoluche, llaves y candados. Perdió la máscara Silver King Jr. 2016, el último semestre del dos mil dieciséis. Familia de Tijuana, Obsesión, Rico Rodríguez, Quinto Elemento, Garza Jr. terminaron en una jaula, raparon a Rico Rodríguez. Y la gente sigue diciendo, es que hace falta los piques. Pero es que siempre programan a los mismos. Bueno, ¿quién los entiende? Señores, vivimos piques hoy en día. Tenemos rivalidades hoy en día. Disfrutemos las rivalidades de hoy en día. Disfrutemos los piques hoy en día. Disfrutemos que hay una nueva rebelión. La nueva rebelión de Garza con la rebelión original. Penta 0M, Rey Misterio, Daga, The King, Rey Fénix. El otro lado, Bestia 666, traicionó a su padre. Se unió a Garza Jr. Ahora último ninja se integra a esta rebelión amarilla. Penta quiere la cabellera de la máscara. Daga quiere la cabellera de Garza Jr. Señores, tenemos rivalidades por todos lados. Pero hay que confiar. Hay que confiar. Un voto de confianza a la nueva generación. Un voto de confianza a estos piques, a estas rivalidades que se están dando. Ellos se la están partiendo arriba del ring. Y la gente viene con siempre los mismos programados. No los entiendo. No los entiendo. Simplemente no lo entiendo. Vamos a disfrutar la lucha libre. Yo los invito para que este domingo vayan a ver piques nacionales que están a casi nada de concretarse que culminen. A casi nada. Daga contra Garza Jr. Daga contra Garza Jr. mano a mano. Mano a mano. La rebelión roja en contra de la rebelión amarilla de King, Rey Fénix. Acompañado de Jack Evans para enfrentar a la rebelión amarilla. Bestia 666 y último ninja. El uchononón que puede dar de King, Rey Fénix contra último ninja. El pique que sigue de Jack Kevin se en contra de Bestia 666. Sin contar del resto de la programación que está de lujo. Señores, aparte, aparte, vamos a tener un meet and greet a la una de la tarde en el pollo matón de sucursal Simón Bolívar. Para que tú convivas con el roster completo de los luchadores, los accesos los puedes conseguir en taquilla de arena colisó de Monterrey. Vivamos el presente. Vivamos las rivalidades. Apoyamos los piques de la lucha libre mexicana. ¡Gracias!